Hola chicos, muy buenas a todos. Bueno, hoy me paso por aquí porque el otro día hicimos un preguntas y respuestas para que me preguntaréis acerca de, pues, cuidados de madres, tanto cuando están buscando bebé a cuando están embarazadas. Así que yo me he hecho un pequeño resumencito de preguntas, me he apuntado a varios puntos importantes que me gustaría contaros de forma muy breve para que, pues bien, la mamá que está buscando bebé o la que está embarazada sepa qué es lo que tiene que hacer. Primero quería hablar acerca del deporte. Muchos nos preguntáis si cuando están embarazadas tenéis que hacer más deporte, si es obligatorio hacer deporte. A mí siempre me gustó recomendar, por supuesto, bajo supervisión médica porque para eso tenemos un ginecólogo que nos orienta perfectamente de todo y yo no soy médico, yo soy farmacéutica. Así que yo desde mi punto de vista lo que puedo aclararos es que muchas veces personas muy deportistas se quedan embarazadas. Entonces esas personas utilizan el deporte como un método de vida. Entonces cuando se quedan embarazadas pues dicen, oye, es que yo no quiero dejar de hacer deporte. No hay que dejar de hacer deporte, hay que hacer deporte con justa medida, con supervisión, como os digo, de una persona especialista y esa persona que nunca ha hecho deporte, pues es verdad que a lo mejor el andar un poco, el estar activa, pues siempre va a ayudar, pues por supuesto, a no coger peso, a llevar una vida más saludable desde todos los puntos de vista, no solo estando embarazada. Así que mi recomendación es, como siempre, que aquella persona que sea deportista, que siga haciendo deporte de manera controlada y que esa persona que no era deportista que intente por lo menos andar un poquito, hacer algunos ejercicios que sean fáciles, porque siempre nos va a ayudar a llevar un embarazo saludable. Así que esa es mi recomendación. Con respecto a la alimentación, vamos a lo mismo. Yo creo que durante el embarazo o para quedarte embarazada, la alimentación debe ser siempre saludable, debe ser una alimentación en la que entren todos los tipos de alimentos, siempre en su justa medida. Sí que es verdad que con respecto al embarazo, normalmente al principio del embarazo pues tenemos mucho más agilidad, nos movemos mucho más, necesitamos a lo mejor un poco más de hidrato de carbono que nos transmite la energía. Es verdad que cuando ya los embarazos están un poco, pues el tercer trimestre, por ejemplo, que ya, hombre, estamos un poco más pesadas, tenemos menos capacidad de movimiento, estamos más cansadas, es verdad que normalmente se recomienda que esas personas pues no tomen tanto hidrato de carbono porque al final no vas a tener tanto tiempo de quemarlo. Que se alimente un poco más a base de verdura, de proteína, que siempre es verdad que nos va a ayudar a llevar un embarazo, a no coger tantos kilos y a llevar un embarazo saludable. Como os digo, hay que tomar de todo, en su justa medida y también depende de lo que la persona se alimente normalmente. Si es una persona que suele comer mucho, pues tampoco tiene que pasar hambre en el embarazo. Una persona que, claro, que se alimenta, pues que de repente se queda embarazada y lo que quiere es necesidad de tener todo el rato dulce y tal, pues no es lo adecuado, porque al final pensamos que todo lo que nosotros tomamos va a llegar al bebé. Entonces, una alimentación lo más saludable posible, pero como te recomendaría, en cualquier momento de tu vida, no solo en el embarazo. Con respecto a tratamientos corporales, hemos subido un vídeo en el que os hablo de productos antiestrías y productos para una vez que ya hemos tenido el bebé para cuidarnos en el post-embarazo. Es ideal usar las cremas antiestrías durante el embarazo desde el primer momento, aunque parezca que al principio la piel no se está estirando tanto. Es fundamental usarla todo el tiempo porque nos va a hidratar la piel. Además, nos va a evitar, pues eso, que nos aparezcan estrías. Cuando ya hemos tenido el bebé, lo ideal es que sigamos también tratando la piel porque esa piel tiene que volver a su sitio y cuanto más hidratada esté, pues más fácil va a volver a su lugar de origen. Así que yo recomiendo que lo utilicéis desde el primer momento que sabéis que estéis embarazadas. ¿Complementos alimenticios? Bueno, complementos alimenticios, como os digo, es importante la alimentación cuando una persona está buscando bebé, también cuando está embarazada, por supuesto, y cuando, normalmente, cuando vienen a la farmacia pues alguna chica que está buscando bebé, lo que le recomendamos es el ácido fólico, que es lo que recomiendan los médicos, ¿vale? Este ácido fólico lo podemos tomar hasta que nos quedemos embarazados y normalmente solemos tomarlo ya embarazadas hasta las 12 semanas, aunque es verdad que a día de hoy hay muchos médicos que siguen recomendando tomarlo durante todo el embarazo. Ellos son los que prescriben, ellos son los que mandan, así que nosotros hacemos caso. Hay otros complementos como el gestajín, por ejemplo, que también tiene un pre-quedarse embarazada, que también es ideal porque lleva mucho, pues, vitaminas, es un complejo vitamínico muy completo para que nuestro organismo tenga todo el aporte necesario para estar en un estado óptimo para quedarnos embarazados. Así que yo también eso lo recomiendo. Bueno, otra preguntita es, yo creo que ya está, la alimentación, el deporte, el tratamiento corporal, los complementos, que es el ácido fólico, como he dicho, o como el gestajín, que es un poco más completo, y el pre-embarazo. Por último, quería hablaros del pre-embarazo porque me parece muy importante transmitir un poco de calma a todas las personas que están buscando niños. Los médicos nos dan un año para no preocuparnos. Muchas veces el estrés causa que no nos quedemos embarazadas y no quedarnos embarazadas nos provoca estrés, por lo cual es un círculo vicioso del que es difícilísimo salir. Así que yo os recomiendo que llevéis una vida lo más tranquila posible, que no os estreséis, que todo llega, que cuando llegue será la sorpresa más grande todavía, lo disfrutaremos todavía mucho más. Así que nada, transmitiros mucha tranquilidad y mucha paz. Y deciros eso, que los médicos nos recomiendan un año como un tiempo normal. Cuando ya pasa ese año, pues ya podemos ir al médico para que nos pueda indicar un poco más. Y también siempre recomiendo que esas personas que se vayan a quedar embarazadas, que estén buscando bebés, que se cojan una consulta con su médico de cabecera o su ginecólogo para que le hagan un análisis, para ver si esa persona está sana y para que le dé un poquito pautas para qué es lo que tiene que hacer cuando está buscando niños. Así que nada, me despido, os mando un besito enorme y mucho ánimo a aquellas futuras mamás.